A ver, ¿por qué ahora que estoy pensando un poquito, vamos a hablar un poquito del matrimonio? ¿Por qué dicen que el matrimonio, no? El matrimonio es feliz, es ideal, todo el mundo dice que todo el mundo se debería casar, ser feliz, ¿no? Todo el mundo dice eso. ¿Se creen que de verdad el matrimonio es feliz? Sí, ¿no? ¿No? Pues creo que no, la verdad creo que no. A ver, imagínense una cosita, imagínense a Jesús casado. ¿Por qué Jesús no se casó? A ver, ¿por qué creen que no se casó? ¿Se imaginan? Imagínense a Jesús, digamos, saliendo pues de su casa, ¿no? Y él no se está casado, saliendo de su casa, ¿no? Y de repente viene, ¿a dónde vas? Este mi amor, no, voy a ir acá con los apóstoles. ¡Apóstoles! ¡Sarta de vagos! ¿Qué crees que no sé dónde vas? Te vas a ir a lobear por ahí. Jesús, cambia, cambia Jesús, ya me tienes harta. ¿Ah? Pero mi vida, no, lo que pasa es que voy a ir acá, voy a multiplicar los panes y pescados. ¡Multiplica la plata! ¡Multiplica la plata que ya tenemos dos meses sin pagar el alquiler! Los chicos no están yendo al colegio porque pagan la pensión. ¿Qué tienes Jesús? ¡Reacciona! ¿Qué te va a llevar a esas artes vagos de tus amigos? ¡Apóstoles! Y eso de multiplicar panes, multiplicar, ya estoy harta del pescado. Todo el día me está en el pescado. ¿Cómo pescado? ¡Pano y pescado! Pero mi vida, ¿sabes qué? Este pescado es bueno para la salud, tiene bastante fósforo. ¡Fósforo, claro! Un día se va a incendiar esta casa, carajo. Encima que es de madera, que le ha hecho tu papá. ¿Qué te crees? Entonces, pero mi vida, yo creo que son mis amigos. Y aparte, mira, me han dicho que tengo que ir a hoy día, es mi última cena. ¿Última cena? ¿Última cena? Sé que te vas a ir a chupar, seguro te vas a perder dos días. ¡Ah! Y segurito me vas a venir a decir, me crucificaron. ¡Claro! Me crucificaron. Como yo me la chupo, ¿no? ¡Ay de ti que te vea con una cruz, Jesús! ¡Ay de ti que te vea con una cruz! Porque te la reviento en la cabeza. Se imaginan, ¿no? Se imaginan que Jesús... ¿Cómo sería la historia? ¿No sería otra la historia si Jesús hubiese casado? ¿No? Entonces, para solucionar un poquito el problema del matrimonio, que siempre en el matrimonio tenemos muchos problemas de hombres como mujeres, yo les diría a las mujeres que sean un poco más directas. De verdad, que sean más directas. ¿Por qué no dicen lo que de verdad les gusta? O no dicen las cosas de frente. Por ejemplo, una mujer se compra un baby doll. ¿No les ha pasado que las mujeres se compran su baby doll y todo? Y el hombre está viendo su partido de fútbol o viendo, no sé, pues lo que quieran, echados en la cama. Y aparece por ahí la mujer así. ¡Mi vida! Entonces, el pata voltea. Sí, sí, mi amor, sí, ¿qué querés? Ya, 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 ya comía. No, mi amor, mira lo que me compré para ti. ¿No? O sea, el pata... Y el hombre mira, dice, este... Sí, mira, qué lindo, mi amor. En ese rato no sabe qué mierda se ha comprado, porque la ve pues toda, ¿no? La vea no sabe qué es. Y se compra la vea, los zapatos, los aretes, ¿no? Pero por acá ni idea tiene. Y ella le dice, mira tu rintito para ti, ¿no? Así, ese tipo de cosas. Y el hombre no sabe. Y después se molesta cuando el hombre le dice, sí, mi amor, están lindos. ¿Lindos qué? ¿Lindos qué? Lindos tus deseos de comprarte ropa. Para mí, mi amor, está lindo tú. ¿No? Y no sabe. Y se molestan las mujeres porque no se los dicen. ¿Por qué no va? Y le dice, mi amor, mira el bebidor que me compré para ti, para hacerte hoy lo que quieras. ¿No? Sería mejor. Y así evitaríamos problemas. O por qué las mujeres, por ejemplo, agarran y dicen, a mí no me interesa el... Para nada, a mí no me interesa el dinero. ¿Ustedes creen que no les interesa el dinero? ¿Creen? Pues no, pues no. O sí les interesa el dinero. O que, o sea, al principio se casan. Ay, que vamos a vivir, no sé, pues en un cerro. Que vamos a comer agua. Vamos a tomar agua y vamos a comer pan. Nada más y con que no tengamos plata, pero vamos a estar juntitos los dos. Es mentira. Porque cuando ya te casas, vienen los problemas de que si no pagas el alquiler, que si los chicos no tienen que comer, que si el colegio les ha pedido una cosa. Y ahí empiezan las grandes peleas. ¿Sí o no? ¿No es cierto? Entonces, es todo un conjunto. Las mujeres dicen cosas que en realidad no les gustan. Por ejemplo, yo quiero... Están en una reunión y yo... Ay, me encanta mi marido que es tranquilo de su casa. Es muy relajado. Me trata como una dama. Siempre es un caballero. ¿Y ustedes creen que siempre les gusta eso? ¡No! ¡No! Les gusta un pata que se las agarre, las ponga en la cama, las arrepiente. Porque les gusta la acción también. Y deberían decírselos a sus maridos. ¿Para qué? Para que el hombre no tenga problemas entre pareja. ¿No? Porque al hombre, si tú le dices, el hombre va a decir, ¡Ah! Eso es lo que quieres. Entonces, si eso es lo que quieres, te lo doy. ¿No? Pero si en realidad se están yendo por... Dicen cosas que en realidad no les gustan y les gustan cosas. O en realidad les gustaría hacer cosas, pero no las dicen. Entonces, nosotros no vamos a entender. Como dicen, nosotros tenemos una sola neurona. ¿No? Y no nos hagan pensar más en lo que debemos hacer. Yo sé que ustedes, mujeres, pueden hacer cuatro o cinco cosas a la vez. ¿No? Pueden hacer millones. Están manejando, están pintando. Por el otro, con la mano acá, con el pie, le están arreglando al niño. ¿No? Entonces, y putea, se vea, ¡Cochete, marido de puta! Y siguen manejando. O sea, ¿no? Manejando el carro así. En cambio, nosotros no. Cuando estamos manejando, manejamos. Y estamos mirando. Bueno, por ahí que se pasa una chica simpática y chocamos. Porque nosotros tenemos nuestra neurona que estamos pensando en una sola cosa. Hacemos una sola cosa a la vez. En cambio, yo sé que ustedes pueden hacer varias. Pero si quieren que no tener problemas maritales, no tener problemas entre tu enamorado, o un problema entre enamorados, mejor dicho, está mucho en base a las mujeres. Ustedes deberían hablar más. O mejor dicho, hablar, ser más directas y decir lo que de verdad quiere. ¿No? Eso es lo que deberían decir. Y así de simple, nos solucionarían un montón de problemas. Si ustedes quieren que el hombre sea más amoroso, díganselo. Mi amor, de verdad, estás siendo un pobre idiota. Nunca me sacas a la calle. De verdad, pero mi amor, no, de verdad, nunca me sacas a la calle. Siempre tengo que estar esperando que me digas salir. Quiero que me saques a la calle. ¿Ok? Pero cuando... Esa es otra cosita que les iba a decir antes de terminar, chicas. Cuando ustedes pidan algo, por ejemplo, le dices... Quique, de verdad, estoy harta de ti. Nunca, nunca, pero nunca me tienes un detalle conmigo. Nunca me mandas flores, ya no sé qué hacer. Mira cómo el Rodolfo le está mandando flores a la Eugenia. Mira, mira y aprende. Y tú jamás, siempre eres así de seco conmigo. Entonces el hombre dice, pero mi amor, no incendielea. Pero cuando Quique le lleva las flores, un día de esos, le lleva, mi amor, mira, toma estas flores para ti, o se las manda a su trabajo, ¿qué hace la mujer en vez de agradecerla? Claro. Yo, como yo te dije, pues, lo has hecho porque yo te estaba pidiendo. No, por eso lo has hecho. Porque si no, a ti no te nace nada. No te nace nada. No, esa es la verdad. No te nace. Tengo que decirte yo las cosas para que tú hagas las cosas. Entonces, no, pues, chicas. Si ya empezó con algo, con un detallito, está bien que se los digan. Poco a poco el hombre va a ser más detalloso. Le va a dejar una rosita porque vio que su mujer le dejó la flor. Y ella dijo, mi amor, qué lindo eres. Oye, gracias, de verdad esperaba eso de ti. Te quiero mucho. Besito. El hombre va a decir, wow, entonces, lo que estoy haciendo es bueno, ¿no? A ella le va a gustar y va a ser más frecuentemente que tenga detalles como ustedes. ¿Ok? Para terminar, chicas, y vuelvo a repetir, y vuelvo a repetir, sean más directas. Digan lo que de verdad quieren. ¿Ok? Y así se van a solucionar un montón de problemas. Ya nos vemos a la próxima semana con otro videito. Y por favor, escríbanos acá en la descripción que tenemos acá en el video. Y si les gustó, ponganle like. Nos vemos. Chau.